Al menos tres carambolas y alrededor de 20 vehículos dañados se registraron la mañana de este martes sobre la vía periférico norte de Mérida. Según los hechos, el primer percance en el que estuvieron involucrados cuatro vehículos propició que se comenzara a congestionarse a zona, por lo que se fueron dando los otros siniestros metros detrás de unos. Ninguna de las personas involucradas requirió traslado al hospital y todo quedó en los cuantiosos daños ocasionados a los vehículos. Esta mañana, el alcalde de Uji, Roger Marcelo Benítez, anunció la detención de El Chicote, sujeto señalado como el presunto feminicida de Esther, quien el pasado domingo falleció desangrada luego de que fuera herida en el cuello con un arma punzocortante. El hombre se encontraba escondido en montes de la localidad cuando fue detenido. Juan Alberto tiene 22 años y hace dos meses fue diagnosticado de lupus, por lo que ha tenido que enfrentarse a un cambio radical en su vida, como abandonar su trabajo hasta atravesar cuadros intensos de ausencia de aire en los pulmones, lo que lo ha llevado a visitar con urgencia el hospital varias veces. Es por esto que pide apoyo a la sociedad yucateca para seguir con su tratamiento y dar batalla al mal que la afecta. En las últimas 24 horas se registraron 56 nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan 11 pacientes en hospitales públicos y ningún fallecimiento por coronavirus, según reportó la Secretaría de Salud de Yucatán. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no hay ninguna prueba de que los casos de hepatitis aguda se tratan de una enfermedad infecciosa ni de rápida propagación, aunque señaló que tampoco se descarta y lo seguirán estudiando. ¿Cuál es la causa de esta hepatitis? No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. Del 28 al 20 de junio, en el Puerto de Progreso, se realizará el torneo Anahuac Mayab Artes de Pesca, el cual tiene como objetivo recaudar fondos para ofrecer becas a jóvenes con excelencia académica, cuyo entorno económico le impide el acceso a una formación profesional. En el evento se espera la participación de 150 embarcaciones y se repartirá una bolsa de 200 mil pesos entre los ganadores. Los Tigres de Quintana Roo triunfaron 6-5 contra los Leones de Yucatán en X-Trainings. El pasado lunes, en el Estadio Beto Ávila de Cancún, más de 3.000 aficionados fueron testigos de un encuentro lleno de drama que se definió con Ramón Bramasco en la décima entrada para darle a los Tigres el triunfo y la serie. ¡Suscríbete al canal!